Hola a todos y a todas, soy Nadia Podorowska y les voy a mostrar que llevo en mi raquetero. Primero, las raquetas. Un foam roll para empezar la mañana, elementos de físico, bandas, soga, ropa para cambiarme, el kindle, me gusta bastante leer. Y acá, bueno, zapatillas, un botiquín, indispensable, y acá tengo auriculares, alcohol en gel, importante, pandemia, la billetera. Una fruta, no mucho más.